El ser humano siempre ha buscado soluciones a sus problemas, inventos que han puesto fin a los aprietos del día a día. Como las lentillas, que consiguieron que nos atreviésemos a quitarnos las gafas para vivir como si la miopía no existiera. Vayamos a lo importante. Auto-stick. Oh, auto-stick. Los correctores estéticos para orejas que están cambiando solo con un pequeño gesto. La vida de muchas personas. La vida de muchas personas.